La lucha de la cumbia romántica Suena la huachareca, el camado y el cordón Mi gran suestro vela es una botella de ron Mi gran suestro vela es una botella de ron Suena la huachareca con su ritmo peculiar Y suenan los tambores cuando llaman a bailar Y suenan las timbaletas allá por la hora del mar Y suena el acorde cuando todo va a comenzar Lucha en la playa Lucha en la playa Lucha en la playa Lucha en la playa Y hay un saludo para todos nuestros seguidores De sus amigos de siempre La Perla Vallenata La Perla Vallenata De Estima Vinal De Estima Vinal Suena la huachareca con su ritmo peculiar Y suenan los tambores cuando llaman a bailar Suenan las timbaletas allá por la hora del mar Y suenan las timbaletas allá por la hora del mar Y suena el acorde cuando todo va a comenzar Y suena el acorde cuando llaman a bailar 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 Música Música